Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, soy Beatriz y hoy os voy a hablar del estilo de la famosa Garancé Doré. Pues he cogido hacer el vídeo de Garancé Doré porque me gusta mucho, ella es francesa, y bueno, ya sabéis la que me seguís en el canal, que a mí me encanta el estilo francés, y ella la conozco desde hace años porque comenzó en el mundo de la moda como fotógrafa, y también ella es ilustradora, se hizo famosa hace años porque era la pareja del fotógrafo de moda callejero de Sartorialist, que alguna vez habréis oído hablar, si ven mis vídeos, habréis oído hablar de él, que me encanta, sus fotografías, y ella en ese momento, bueno, que se hicieron pareja, y los dos hacían fotografías en la semana de la moda, a la gente de la calle, a las famosas o no famosas, y se hicieron muy famosos los dos, y la verdad es que a mí ella me encantaba su estilo. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que el estilo de ella me gusta mucho porque tiene un punto de masculinidad, pero a la misma vez también jugando con lo femenino. En el caso de Aransey utiliza mucho las camisas y las chaquetas, pero mezclándolas también con faldas, y cuando a veces lleva, por ejemplo, faldas con zapato plano masculino, y otras veces lleva pantalones con talcones de aguja, y también juega mucho con el labio rojo, que es muy francés. Entonces tiene este punto de medio masculino-femenino, que creo que le queda muy bien. A Aransey le gusta mucho usar camisas, las suele llevar abotonadas hasta arriba, o bien, si no, desabrochadas hasta aquí. Es como o muy tapada o muy sexy, no hay punto medio. También utiliza mucho las camisas tejanas, que a mí me encantan, y que quedan muy bien abrochadas hasta aquí arriba. Otra prenda que le gusta usar mucho son las chaquetas, los blazers, y tanto con falda como con pantalón, los otejanos, lo suele llevar muy a menudo. Otra prenda que usa mucho en Aransey son faldas, pero me gusta porque lo hace de una manera un poco diferente. Por ejemplo, suele llevarlas con zapato plano, de corte masculino, pero con calcetines, por ejemplo, o con unos botines con mucho tacón, o con también zapatos de tacón de aguja. La cuestión es que yo creo que en ella no hay un término medio. O va muy plana, y un punto alineado por aquello de los calcetines, o lo lleva más sexy y muy femenina, con un buen tacón. Le gusta mucho usar abrigos de corte masculino, pero con una forma más bien oversize, abrigos amplios y largos, que creo que le quedan muy bien. Y para verano utiliza mucho bermudas, que además incluso con tacones, tacones de aguja, que creo que quedan muy bien, porque es una manera de muy amplia y muy cómoda, un poco como un look informal, pero sin embargo le doy el punto sofisticado o arreglado al llevar el taconazo de aguja. Otra prenda que usa mucho es el pantalón blanco, tanto de vestir como tejano, tanto ajustado como acampanado, y creo que queda muy bien. Ya sabéis que hice un vídeo, que por cierto si alguien no lo ha visto, aquí dejo el enlace, acerca del pantalón blanco, de poder usar el tejano blanco, tanto en verano como en invierno, y ella pues lo hace mucho, lo utiliza mucho, y a mí me encanta cómo queda y cómo lo lleva a Garcet. En cuanto al maquillaje, Garcet suele usar un maquillaje discreto, como buena francesa, pero sí que le gusta utilizar el labial de color rojo. Creo que le queda muy bien, porque ya al ser morena y tener la piel clara, los labios de color rojo destacan mucho, hacen mucho contraste y queda muy bien, y suele tener los ojos, lo lleva más bien muy discretos, un poco de rímel, un poco de eyeline, pero sin marcar demasiado los ojos, ni con sombra, ni nada de eso. Yo considero que su maquillaje es bastante natural. En cuanto al peinado, al principio, los primeros años, cuando yo la conocí, llevaba el pelo largo, lo tiene bastante rizado, pero no lo suele llevar suelto, a veces sí, pero la mayoría de las veces lo llevaba recogido en un moño, y yo creo que de hecho le quedaba mejor cuando lo llevaba recogido que no con el cabello suelto. Con el cabello suelto no me gusta tanto. Y luego hubo una temporada que lo cortó, y que yo ahí la veía muy atractiva y muy guapa, y la veía como un punto más sofisticada con el cabello corto, que cuando lo lleva corto lo suele llevar peinado hacia atrás, y un poco así con un tupé, y creo que le favorece, porque ella tiene un rostro más bien redondeado, entonces al ponerle el tupé, alarga la forma de la cara, y yo creo que le queda muy bien, mucho mejor que el pelo suelto, o bueno, con el moño sí, con el moño sí que me gustaba, porque como lo llevaba alto, también hacía el efecto de alargar visualmente su rostro, pero con el pelo corto creo que le daba un punto, bueno, especial, y que ya sabéis que a mí me encanta el cabello corto, entonces, bueno, la prefiero así, no sé vosotras qué pensaréis, pero yo la prefiero así. ¡Gracias! 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 Bueno, pues estos eran los looks que escogí para imitar el estilo de ganarse, Doré, y bueno, comentar que los looks de falda, tanto el que he dejado para el final como el primero que saqué, pues los escogí pensando en que ella suele usar muchas veces falda, como comenté anteriormente, y en el primero con la falda roja y los botines, con los calcetines por fuera, que ella usa mucho, y junto con la chaqueta negra y el fular y el sombrero, pues bueno, creo que es un poco el estilo que hemos visto en todas estas fotografías de antes y que es muy típico de ella. Luego el del pantalón blanco, como también os comenté que utilizo muchísimo los tejanos blancos, pues escogí estos que me recordaban mucho a los que tengo a estos de la fotografía. Si te gusta el estilo de las famosas y quieres seguir viendo vídeos como este, dale a me gusta y os prometo que le diré a Beatriz que los haga siempre. ¡Mua!